¡Rofo! ¡Amigos! ¡La gente está contigo! ¡Rofo! Cientos de personas fueron acarreadas desde el municipio de García y Monterrey para dar muestras de apoyo al gobernador Jaime Rodríguez mientras presentaba su cuarto informe en el Congreso local. Desde las 10 horas las personas llegaron en 17 autobuses, los cuales fueron estacionados en las calles Zaragoza, Juan Ignacio, Ramón y Suazua y de ahí se trasladaron al recinto legislativo, donde hicieron un pasillo para recibir al mandatario estatal. Al llegar el gobernador lanzaron diferentes muestras de apoyo y aprovecharon para saludarlo. Los asistentes permanecieron por varias horas bajo el sol esperando que terminara el informe. Mientras esperaban recibieron sándwiches, jugos, manzanas y frituras por diferentes personas. Al terminar el informe y despedir de nueva cuenta al gobernador, bajaron al estacionamiento del Congreso, donde fueron recibidas por una persona que los fue contando. Hubo versiones de que en el estacionamiento los vecinos llevados para apoyar a Rodríguez Calderón estaban recibiendo dinero. El norte constató que una mujer recibió un sobre amarillo que lo guardó bajo su blusa. Gracias.